¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que genial. En el vídeo de hoy vengo a enseñaros unas cositas que he pedido a la página web iHerb. Me ha llegado el pedido esta misma mañana, aquí lo tengo. Así que si queréis saber qué cositas he pedido, os invito a que os queréis saber el vídeo. Antes de nada os comento que por la pantalla os voy a dejar mi código descuento. Es un código que podéis emplear a la hora de hacer vuestro primer pedido en esta página web y os harán 5 o 10 dólares de descuento en función de lo que pidáis, del importe que os gastéis. ¿De acuerdo? Yo tengo código, pero bueno, todo el mundo tiene un código, todo el mundo que pide en esta página. Así que podéis utilizar el que vosotras queráis. Pero bueno, si es vuestro primer pedido, utilizad uno porque por lo menos os vais a ahorrar los gastos de envío. Os enseño en primer lugar el producto por el que hice fundamentalmente el pedido, que es esta crema anticelulítica de la firma Green Sations. Ya os hablé de ella en vídeos anteriores, os la enseñé en otro haul de iHerb y en un Productos Terminados. Y bueno, es una manteca anticelulítica a base de naranja, huele muchísimo a esta fruta y la verdad funciona muy bien, es a base de ingredientes naturales y me gusta muchísimo. Ya tengo la de Shiseido en las últimas, yo creo que ya me queda para dos o tres aplicaciones, así que he decidido repetir con esta porque me funcionó genial. Y bueno, os comento que el precio de la manteca es de 19,50 dólares y trae cuatro onzas, que equivale aproximadamente, a ver que he hecho la cuenta, a 113 gramos, ¿vale? Es bastante pequeñita pero bueno, funciona bastante bien, así que yo vuelvo a repetir con ella porque es un producto que me encanta. Os enseño ahora unas brochas de la firma Ecotools que he pedido por culpa de la señorita Lound Makeup, que os dejaré su canal en la cajita de información. Y bueno, ella la sacó en su último haul iHerb y a mí se me antojaron y las tuve que pedir. Bueno, lo primero es este set de dos brochas que se llama Skin Perfecting, son brochas específicas según pone para BB Creams y CC Creams y bueno, pues consta de dos brochitas que vienen en su envase de tela y de plástico, muy bien presentadas la verdad. Y bueno, aún no las he tocado ni nada. Bueno, vienen estas dos, la primera de ellas es una brocha estilo kabuki pero más pequeña, así con la virula redonda pero de corte angulado como veis. Es de pelo blanco y es súper suave, eso sí, no es demasiado tupida, no tiene demasiado pelo pero la verdad es que tiene muy buena pinta. Y según pone está indicada para aplicar BB Creams o CC Creams y bueno, pues tiene esta forma para que acceda perfectamente a esta zona de aquí, a la zona de las aletas de la nariz y bueno, pues la probaré con BB Creams y también tengo la idea de probarla con base, a ver qué tan funciona. Y luego viene esta que es una brocha plana, como de lengua pero un poquito más grande, vale, también de pelo blanco y esta tiene bastante pelito, es bastante tupida. Y según pone en el envase es una brocha diseñada para aplicar el primer en los ojos, pero bueno, el primer para sombra en crema también irá genial, para poner el corrector o incluso el iluminador en crema o líquido, así que bueno, tengo muchas ganas de probarlas ambas, bueno, no os he dicho pero son las dos de pelo sintético y nada, que tienen muy buena pinta. Y el precio de las dos brochitas fue de 7,99 dólares. Y luego pedí otro pincelito también de Couture, que también sacó Lound Makeup en su vídeo y me llamó mucho la atención porque es un pincel muy curioso. Bueno, lo voy a abrir y os lo voy a enseñar. Es un pincel que tiene por un lado el pincelito en punta, vale, de estos pinceles de punta de boli, que van genial para difuminar eyeliner, agarras de las pestañas, poner sombra, pues no sé, así detalles para iluminar el lagrimal o la zona alta de la ceja o así. Y por el otro lado viene con un sacapuntas, es que me pareció súper curioso y bueno, no me pude resistir a pedirlo. Incluye además una tapita para tapar el sacapuntas, vale, y ocultarlo así si lo queremos colocar en algún bote o lo que sea y me parece súper práctico para llevarlo de viaje, porque si somos muy de difuminarnos el delineado, si solemos delinearnos con lápiz o así, pues bueno, tenemos en el mismo producto lo que es el pincel y el sacapuntas para afilar el lápiz, está genial. Y el precio además acompaña porque fue de 3 dólares con 99. Y por último de Ecotools me cogí esta especie de manopla exfoliante que dice que es una Dual Side Body Buff y bueno, pues tiene este lado que rasca un poquito y este lado que es como de toalla. Y nada, la cogí con idea de utilizarla ahora en primavera para exfoliarme lo que es la zona de los muslos y del vientre y todo esto para aplicar después la crema anticelulítica. Estaba muy bien de precio porque me costó un dólar con 99. El único producto que he pedido de maquillaje en este pedido es el Lip Lock Pencil de ELF que bueno, siempre que saco el Prep and Prime de MAC, alguna me comenta que este producto es muy del estilo y como era muy baratito decidí pedirlo para ver qué tal y a ver si realmente puede, no sé, puede asemejarse al Prep and Prime de MAC, imagino que igual no va a ser porque no tiene nada que ver en cuanto a precio. Este me costó 3 dólares, o sea que fijaros. Y bueno, pues viene en este formato, en un formato stick, a ver si lo puedo abrir. Es una especie de Jumbo como los Long Lasting y bueno, pues según vamos girando la base va saliendo lo que es el producto. No lo he probado la verdad, pero bueno, sí que tiene pinta de ser muy del estilo. Así que bueno, lo iré probando y os iré contando qué tal funciona, si realmente se parece y qué tal va. Y los dos últimos productos que pedí a Iger fueron estas dos cajas de té de la marca Celestial que siempre me habían llamado la atención estos tés pero nunca me había animado a pedirlos. Y bueno, pedí por un lado el Black Tea que tiene té negro con aroma vainilla y canela. Y este té en concreto ya lo había visto recomendado en varios blogs y así y tiene muy buena pinta. Pone que es Holiday Tea, viene así algún dibujo navideño y nada, ya os contaré qué me parece. Y luego pedí este que no es té, es camomila con aroma a naranja y a miel. Y este le cogí principalmente para tomar a las noches después de cenar porque me suele gustar bastante tomarme una infusión antes de irme a la cama y esta en concreto no tiene cafeína, o sea que genial. Y os comento que el precio de esta infusión fue de 3,79 dólares y la otra, la de té negro, fue de 3,59 dólares. Y ya por último del apartado de freebies o productos gratuitos que bueno, podéis seleccionar con vuestro pedido un producto gratuito o una muestra. Yo seleccioné de nuevo un cacao de la firma Sierra Bees y este en concreto es de cacao. Y estos son todos los productos que pedí a Iger, comentaros que el pedido me tardó 15 días justo, no he tenido ningún problema con aduanas y nada de eso, pero bueno ya sabéis que si queréis hacer un pedido tenéis que estar un poco pendientes del peso del paquete. Y nada más que os dejaré todos los enlaces a todos los productos que he enseñado en la cajita de información por si os apetece echar un vistazo o lo que sea. Y bueno en la cajita de información también como siempre os dejo los links a mis redes sociales, os dejo lo que llevo puesto también por si os interesa. Y nada más os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.